Esto es el Semanario Legislativo. A partir de ahora, el Congreso del Estado cuenta con un espacio diseñado para las mujeres en periodo de lactancia que requieren hacer uso de este espacio. Diputadas y diputados dieron continuidad al trabajo legislativo con diversas reuniones de comisiones en las oficinas de representación del Poder Legislativo en la ciudad de Cancún. La 17ª Legislatura, a través de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad que preside la diputada Luz María Bernstein Navarrete, llevó a cabo el foro hacia una sostenibilidad hídrica de Quintana Roo. El diputado Humberto Aldana, presidente de la Jugocopo, encabezó una reunión con representantes de los clubes rotarios en Quintana Roo en el marco de la conmemoración del Día Estatal del Movimiento Rotario. Con el fin de contar con un espacio digno y accesible, la 17ª Legislatura inauguró el Lactario del Poder Legislativo, donde las mujeres trabajadoras en periodo de lactancia puedan amamantar o extraer y conservar adecuadamente la leche materna durante la jornada laboral. La 17ª Legislatura aprobó la reforma propuesta por la gobernadora Mara Lezama, mediante la cual se implementará una política para cuidar la integridad de turistas y visitantes, así como combatir los fenómenos delictivos que atentan contra las niñas, niños y adolescentes. Se aprobó la nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación del Estado de Quintana Roo, mediante la cual se busca satisfacer el crecimiento intelectual y socioeconómico de nuestra entidad. Se tomó protesta a las personas designadas como consejeras y consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Estas fueron las actividades más importantes realizadas durante esta semana. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que las diputadas y diputados del Congreso del Estado de Quintana Roo están realizando para ti en la 17ª Legislatura.